Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En medio de la controversia desatada por la propaganda comunista de la Municipalidad de Vitacura, la cantante y actriz Patricia Maldonado, junto con el político Raúl Mesa, han arremetido con feroces críticas hacia la alcaldesa y la concejal de Vitacura, ambas afiliadas a Evópolis, así como hacia la derecha en general. Se cuestiona severamente la decisión de permitir la exhibición de un monumento de extrema izquierda en Vitacura, presentándolo como parte de la historia de Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Yo desprecio profundamente justamente a la derecha cuando alguien me dice a mí, pero tú eres de derecha, no me obliges, no me digas que soy de derecha, porque soy de derecha, yo soy pinochetista, poneme a ese lado. Pinochetista, no me mezclen con esas son iguales cobardes de mierda. La presidenta de la Corporación Cultural, más la alcaldesa, más la gente que votó por eso, están avalando absolutamente la violencia. Ya se vendieron al sistema, son asquerosos de mierda y algún día lo van a tener que pagar. La decepción, la traición, amigo. Mira la inconsecuencia de estos calaverracas empezando por la alcaldesa y que dicen que son estos traidores de mierda, asquerosos. No saquen nunca más una patente en Vitacura. Ayúdenos como una pobre, pero no ayuden a estos huevos traidores por ningún motivo. Y cuando se presente un candidato de este partido, ¡no vote por ellos! Gracias. Porque van a hacer exactamente lo mismo, porque son unos traidores, asquerosos y repugnantes. Esto con horror, con espanto, pero sin decir la derecha en este país no existe. Así es. Porque la derecha, lamentablemente, hay gente de derecha maravillosa. Yo no puedo echarlo a todos. Es un poquita. El resto, traidores, acomodativos, populistas, mentirosos. He visto con horror una exposición asquerosa. Porque si eso se llama arte, yo te juro, te juro que mañana agarro los lienzos, pinto a Yende en pelota con la vallita, pinto todo lo que pasa en esa época ahí, cuando mataban a la gente, cuando se tomaban la fábrica, todas las colas, los pintores. Y digo que eso es arte. Así es. Eso no es arte. Eso se está pasando hoy día en el Centro Cultural, lo mata en Vitacurla. Explícame, Raúl, por la cresta, perdóname la expresión, ¿qué mierda pasó ahí? Bueno, yo la verdad que yo comparto lo que tú dices. Yo aquí, yo el día lunes o martes me enteré de esta situación por un grupo de vecinos de acá de Vitacurla. Yo vivo en la comuna de Vitacurla. Manifestándose indignado por un verdadero, a ver, como tú indicas, aquí no hay arte. Es un mamarracho y una apología de ese arte encubierto que hace el progresismo de izquierda en este país. Y lo lamentable de esto es que eso se hace ante las narices de los miembros del Consejo Municipal de Vitacurla, de la alcaldesa, que me imagino que estará de acuerdo o no con esta postura, y además con la Corporación Cultural de Vitacurla. Y lo más relevante, con fondos municipales que aportan todos los vecinos de Vitacurla, y a nadie de ellos se les preguntó si querían o no esta exposición, de un artista reconocidamente de izquierda, que si ustedes van y los invito, si está en Lomata, para él el arte era hacer una promoción política del octuburismo del año 2019. Parte de ese arte es poner una barricada en medio de sus cuadros señalando que esto no prendió. O sea, y hay una política evidente y manifiesta de proselitismo político ideológico, y esto se está haciendo en las narices de los vecinos de Vitacurla. Hoy día, hoy día escuché atentamente el Consejo Municipal, donde alguna expectativa tenía de algunos concejales. Yo me pregunto, Pati, y tengo la pregunta a ti, se la hice a los concejales de esta comuna, ¿cuánto dura una exposición de arte de un artista que puede expresar en su expresión artística los avances del gobierno militar durante los 17 años de gobierno? ¿Cuánto dura en la comuna de la Pintana eso? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Se produce un escándalo no comunal, un escándalo nacional, donde se le dice que están dilapidando los recursos de los vecinos para hacer proselitismo de la dictadura militar que llama a la izquierda. Bueno, aquí eso no está ocurriendo, mi querida Patricia. Está ahí una profunda indignación y molestia. Fíjate tú que la Corporación Cultural contrató una comisión externa que nadie conoce, que supuestamente ganó este concurso público, esta artista izquierda, para promocionar su obturismo, promocionar la violencia política que hubo en esa época. Entonces yo no me explico. Aquí se está hablando de seguridad en la comuna de Vitacura y se están gastando recursos en promocionar lo que se hizo contra Carabineros durante el octubrismo. Todos sabemos lo que pasó. Por lo tanto, hay una indignación patita generalizada en la comuna. No se les preguntó a los vecinos y lamentablemente hoy día en el Consejo, fíjate tú, que se llega a concluir que no podemos censurar porque hay que respetar la libertad de expresión. Ok. Mira, yo te voy a interrumpir un segundo porque esto me calentó más que Blanche Olvidar. Te digo al tiro. Yo tengo que reconocer que tengo que felicitar a la izquierda. Y siempre he dicho lo mismo, no es ahora. Yo felicito a la izquierda por la consecuencia que tiene. Así es. Le felicito a la izquierda porque se unen aunque se odien. Aunque se odien a muerte, cuando hay que pelear, se juntan todos, aunque se odien. Son de una línea, digamos las cosas como son. Aunque se juntan para hacer maldades y destruir un país, pero se juntan. Así es. Además, la izquierda va a permitir en ninguna población, en ninguna comuna, va a permitir que vaya alguien a alabar al gobierno militar. Que van en lugar. Así es. Desprecio profundamente justamente a la derecha cuando alguien me dice a mí, pero tú eres de derecha. No me humillís, no me digan que soy de derecha. Soy de derecha. Yo soy pinochetista. Póneme a ese lado. Pinochetista. No me mezcléis con esas cosas, son iguales cobardes de mierda. Así es. Entonces, cuando yo diría, tú me estás contando esto, que te voy a dejar hablar todo lo que tú quieras. La presidenta de la Corporación Cultural, más la alcaldesa, más la gente que votó por eso, te voy a decir, bajo mi responsabilidad, están avalando absolutamente la violencia, la muerte, las torturas que le dio a la gente. Cómo torturaron a esos carabineros en el sur. Y se están riendo. De derecha, señora. Así es. Señor, la alcaldesa es de derecha. Y los demás son de derecha. Ya se vendieron al sistema. Correcto. Son asquerosos de mierda. Y algún día lo van a tener que pagar. Sí, claro. Hablo de usted. No, yo comparto plenamente, Patita, y no me representan completamente tus palabras. Aquí hubo un acto vejatorio, aberrante. Aquí la izquierda en Vitacura, perdón, y este no es un tema de derechas de izquierda como tú dices. Aquí hay una falta de respeto hacia el vecino de Vitacura, que no se le preguntó por esta exposición supuestamente cultural. Fíjate tú que hay una serie de carencias en Vitacura. Yo las conozco. Hay carencias en los adultos mayores, en materias de seguridad, en materias de cultura, de becas de estudio. Miles de problemas. Y hoy día una alcaldesa de Bópoli, de esa derecha cobarde y traidora que ya la conocemos, con la complicidad de una directora cultural, la concejala Macarena Mirval Maceda, también de Bópoli, que se coluden, se convocan para promocionar, como tú bien dices, la violencia política en Chile. Esa violencia la validó la derecha traidora y cobarde. Y por lo tanto hoy día tenemos concejales, que hoy día lo escuché, y me da vergüenza que estén representando a los vecinos. Porque no fueron capaces ellos, como lo hubiera hecho cualquier consejo municipal en una comuna de izquierda, de poder haber suspendido o haber sacado esta exposición cultural, que de cultura patita no tiene nada. promocionan el EGTB, ofenden a Dios, ofenden a los católicos, justifican la violencia de sacanabineros. El octubrismo, según lo que dice la alcaldesa, que es una visión del artista en los últimos 50 años de la ocupación en Chile. ¡Que culta la mina! ¡Que culta la mina! ¡Que culta la mina! ¡Que culta la mina! ¡Correcto! ¡Hagas una promesa frente a Dios! No saques nunca más una patente en Pitacuna. ¡Sáquelas en cualquier comuna! ¡Así es! ¡Ah! ¡De izquierda! ¡Sáquelas de izquierda! ¡Correcto! ¡Son más honestos que esos que están ahí! ¡Ayude a una comuna pobre! Pero no ayude a estos huevos traidores, por ningún motivo. Y cuando se presente un candidato de este partido, ¡no vote por ellos! ¡Así es! Porque van a hacer exactamente lo mismo, traicionarlos a ellos. Porque son unos traidores, asquerosos y repugnantes. Es correcto. Y qué bueno que toca ese punto, Batita. Yo quiero decirle a los vecinos de Pitacuna que vienen anuncios y vienen candidatos importantes en esta comuna. Que nos van a representar en los valores y principios que pensamos. Que muchos pensamos. Y que esta gente, esta derecha traidora, cobarde, renunció hace muchos años. Se vendió a la izquierda. Le quiso entregar un país y una nueva constitución política. Pero gracias a Dios, fracasaron. Y hoy día en Pitacuna, el vecino en octubre, tiene una tremenda oportunidad. Basta de votar por esta gente que los traiciona permanentemente. Hoy día me hubiera encantado que los vecinos hubieran estado... Vecinos, usted tiene derecho a ir al Consejo Municipal. Vea por la persona que usted votó. Y hoy día, salvo dos concejales que sí tengo que rescatar sus palabras. Que es el señor Max del Real y el señor Felipe Ross de Republicano. Que alzaron la voz en defensa de esta aberración política y cultural que está haciendo la izquierda, riéndose de todos nosotros en nuestra comuna. Y eso, vecinos de Pitacuna y vecinas de Pitacuna no lo vamos a aceptar. Vamos a interponer un recurso de protección. Vamos a presentar una denuncia a la Contraloría General de la República para ver la legalidad de la asignación de estos fondos. Y también nos vamos a manifestar. Porque esto, como vuelvo a repetir, en una comuna distinta a Pitacuna, ni siquiera en una comuna izquierda, no hubieran aceptado un solo minuto que hubiera entrado esta exposición ofendiendo la dignidad y los valores que representa o que representamos muchos chilenos en esta comuna. Mira, yo te lo voy a reafirmar esto. Y además yo te conté que fui a Copiapó, fui a actuar en el año más afa, el año más afa, ¿no? Sí, el año más afa, a Copiapó, si no me equivoco. O los primeros días de enero o algo así fue. Y se juntaron los concejales de izquierda, pasado a Raja, que ustedes me van a perdonar la expresión, pero así hablo yo, y por último en mi canal. Que no hacen ni una guapo, están sentados, imagínate la cantidad de alumnos y niños que no van al colegio en Atacama. Gente que no tienen dónde vivir. Colegios que están cerrados. Y los hueones se juntaron para declararme personas non-gratas. Ahí tiene un ejemplo. Claro, ¿por qué? Porque yo iba al Centro Cultural justamente a actuar, pero se llevaron una sorpresa los hueones. Pensaron que con hacer esa declaración, que ellos dijeron que yo iba a avalar los 50 años del gobierno de Pinochet. Correcto. Y pensaron ellos que yo, la gente se iba a asustar y que no iba a haber nadie. Con tan mala hueá para estos hueones, con tan mala hueá, que no tuve dónde meter gente. Fue demasiada la gente que fue. Demasiada la gente que fue repleto, repleto, repleto. El artista siguiente, que no lo voy a nombrar para no tener problema yo, me hago lo mismo, pero para no perjudicarlo a él. Yo llené el teatro completo, ahora mil personas seguramente, el teatro no me recuerdo bien lo que hace repleto. Y el artista siguiente, que tiene que ver mucho con la línea de la izquierda, vendió 150 entradas. Y si no me equivoco, si no me equivoco, creo que suspendieron. Esa es la diferencia. Ellos hicieron esto porque yo soy contrario a la izquierda. Se unieron. Se unieron para que tú veas la consecuencia de estos hueones. Mira la inconsecuencia de estos calas de raca, empezando por la alcaldesa. Y dicen que son otros traidores de mierda, asquerosos. Mira, 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 Raúl. Es perdonable que un hombre o un ser humano sea flojo. Y le perdón incluso a un ser humano que sea ladrón. Ya. Se mete a las casas, el mal roba, va a poner el desgraciado mierda. Pero traidor a los principios es condenado con la máxima pena. Así es. Una persona que traiciona sus principios no vale nada, Raúl Mesa. No vale nada. Así es. Tal cual. Y sabes qué? Escuchándote, Matita, qué buen ejemplo diste tú. Así es la izquierda. Así es la izquierda en comparación a la derecha. Hoy día aquello hubiera esperado el Consejo Municipal. Por unanimidad, porque perdón, Patita, no hay un solo miembro del Consejo de Itacura que sea de izquierda. Ni siquiera democracia cristiana. Son todos de derecha. O supuesta derecha. Y rescatando esas dos personas que te digo que alzaron la voz, el resto estuvo por no censurar ni no suspender la exposición de esta apología del octubrismo. Y ese mensaje se lo van a entregar a la Corporación Cultural, que también está integrada, supuestamente, por vecinos de Itacura. Mira qué interesante la propuesta que, a raíz de que te estoy escuchando, qué bonito sería invitarte, Patita, lo voy a hacer a Itacura, para que vengas a exponer, a cantar, a entregar tu arte, tu arte musical con los vecinos de Itacura. Tengo derecho, perdón, tengo derecho yo a traer un artista en su género musical para que le cante a los vecinos de Itacura o no tengo derecho. Ese es el punto, Patita. Te das cuenta que tú lo señalaste. La falta de unidad, de respaldo, de consecuencia, no de traidores, como tú dices, lleno de traidores, de consecuencia, salvo dos, vuelvo a repetir, dos concejales que los escuché y que alzaron la voz. El resto, siendo de nuestro sector, no tuvieron los cojones y los pantalones para suspender mañana esta exposición. Perdón, Patita, el sábado van a ir niños, niños de Itacura, que van a ver esta exposición y van a preguntarse. Aprender, correcto. ¿Cómo voy a alentar? O sea, correcto. Entonces ven una barricada y al niño de seis años tú tienes que decirle, momento, eso es arte. Es una expresión artística del señor a raíz de este estallido social que hubo. Perdón, perdón, ¿quién le dice y quién rectifica o quién va a educar a ese niño? Eso es lo que no queremos, Patita. No vamos a aceptar esto en Itacura. Como no debería aceptarse en ninguna comuna el proselitismo ideológico del progresismo liberal de izquierda. Y lo están haciendo en Itacura y lo están haciendo en todo el país. Porque esto parte de la cabeza. Entonces, bueno, hoy día hay una oportunidad y yo por eso convoco y quiero agradecer el apoyo que he tenido de los vecinos de Itacura. Porque son muchos, no son pocos. Pero tenemos que convocarnos, apoyarnos y, como tú dices, generar una unidad y una mayoría para respaldar estos temas. Porque en el confort y la comodidad de su casa no hacemos nada. La izquierda se mueve y se toma las calles. ¿Qué nos armamos nosotros? Nada. Maldonado y Mesa han expresado su profundo descontento y desaprobación hacia la alcaldesa y la concejal de Itacura. Acusándolas de traicionar los valores patrióticos y de derecha al permitir la instalación del controvertido monumento. En sus críticas, ambos han humillado a la alcaldesa de Itacura, calificándola de vendida y vendepatria. Sugiriendo que han cedido ante las presiones de la izquierda y han abandonado los principios conservadores que supuestamente representan. En conclusión, las contundentes críticas de Patricia Maldonado y Raúl Mesa hacia la alcaldesa y la concejal de Itacura, así como hacia la derecha en general, reflejan una profunda división y malestar político en la comuna. Sus comentarios no solo señalan la discrepancia ideológica, sino que también apuntan a una percepción de falta de liderazgo y de compromiso con los valores conservadores por parte de las autoridades municipales. La humillación pública hacia la alcaldesa resalta el nivel de descontento y desaprobación que algunos sectores de la sociedad sienten hacia la gestión actual y la dirección política de Itacura. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.